Con el objetivo de que Tuxtepec pueda acceder a recursos de otras partidas presupuestales, independientemente de las que recibe cada ayuntamiento, el diputado local Carlos Vera Vidal presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para conformar una zona metropolitana. El legislador explicó en qué consiste este proyecto. Bueno, una zona metropolitana se define como un conjunto de dos o más municipios donde se localizan cuando menos una ciudad de 50 mil habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa municipios vecinos predominantemente urbanos con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. Nosotros vemos que Tuxtepec cuenta con los requisitos para ser considerada área metropolitana, porque tenemos municipios conurbados como es Chiltepec, Jacatepec, Guaya Nacional o Mabonita, que pudiéramos integrar una sola área y de esa manera que los beneficios sin tocar los presupuestos de los gobiernos del Estado y Federal hacia los municipios pudieran desarrollarse más beneficios para los habitantes de esta zona. Esta iniciativa ya fue aprobada por el Pleno del Congreso y se turnó a las comisiones correspondientes, por lo que este próximo martes Carlos Vera asistirá a la Ciudad de México para reunirse con personal de la sede Sol, del Inegi y de Conapo, instancias que son encargadas de determinar si se aprueba o no la conformación de la zona metropolitana de Tuxtepec. ¿Quién define lo que es una zona metropolitana? Pues no es la Secretaría de Hacienda, no son secretarías de gobierno, sino son dependencias como la Sede Sol, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, el Inegi y el Consejo Nacional de Población, la Conapo. Ellos son los que determinan si se puede o no se puede ser una zona metropolitana en Tuxtepec. Una vez hecha la zona metropolitana, entonces sí se ve la cuestión de los recursos, quizá para el presupuesto 2017, 2018, no sé para qué año pudiera autorizarse eso, pero lo primero es establecer a Tuxtepec y la región como una zona metropolitana y ya posteriormente pues sí pedir los recursos para que sean contemplados en los presupuestos de la federación para el siguiente ejercicio. Verá Vida le aclaró que los municipios que formen la zona metropolitana, además de trabajar de manera coordinada entre ellos, también deben hacerlo con el gobierno del Estado. Bueno, los beneficios para construir una zona metropolitana es precisamente por la asignación de fondos federales, cuyos recursos están destinados a gastos de inversión con efecto directo, también en inversión privada, lo que constituye cubrir la demanda de bienes y servicios y generar empleos directos sin ejecución del gasto corriente. O sea, sin que puedan utilizar los recursos asignados por el Estado y por la federación, los municipios tengan un presupuesto adicional. Asimismo, los municipios estarán sujetos a la planificación metropolitana producto de la coordinación entre estos y el Estado. O sea, debe de haber una coordinación entre ellos y el Estado para la realización de los, la obtención de los bienes y de los servicios. Podrán contarse con una política de desarrollo sustentable que considere lineamientos de uso de suelo y construcción de vivienda con criterio incluyente, que atienda preferentemente a los grupos sociales en situación de pobreza, pero sobre todo que protejan al medio ambiente. Una de las partes más importantes, y es ahí donde nos interesa, es la protección al medio ambiente. Además, permitirá implementar mecanismos de financiamiento para la construcción de infraestructuras, el equipamiento y el mejoramiento urbano, así como hacer más eficiente el ordenamiento del territorio que contenga la dispersión urbana y aumente la densificación de ambas ciudades. Por último, el legislador dijo que tiene confianza de que antes de que termine el 2016, queda aprobada la zona metropolitana y con ello se pueden acceder a los recursos y programas especiales. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.